El 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis. Haciendo eco a esto, en conjunto con la gente del PAI de la décima región sanitaria y desde la Dirección de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas, estamos realizando una campaña de vacunación que consiste en las inmunizaciones respectivas contra la hepatitis B y pequeñas charlas informativas que están a cargo de los alumnos del segundo año, que se encargan de poder explicar un poco a la población en general cuáles son los síntomas, cuál es el método de prevención, entre otras cosas sobre la hepatitis B. Yo soy Lucas Fretes, alumno del segundo año de Medicina. Hoy estoy participando en un proyecto de extensión que sería por el Día de la Hepatitis B donde estoy realizando charlas informativas de qué se trata la hepatitis B. Ya sería cómo se transmite, los síntomas, un poco de la prevención de lo que sería esta enfermedad. Muchas gracias.